Black people can't marry white people Hey now It's Garnet from Steven Universe Kids, don't be racist Cut Hola amigos, bienvenidos a mi canal Este es el nuevo video de meme Espero que lo disfruten No se olviden suscribirse al Discord por favor Los estaré esperando Y muchas gracias Sin más que hablar, comencemos La Rosa de Guadalupe, Paquito muere por No, no puso pared Lo peor es que mira Tiene 5 millones y medio de esta vaina Supongo que Demasiado Fortnite señor Demasiado Fortnite Yo, gracias por reparar el cortocircuito Pero, ¿dónde están los cables viejos? El electricista Sospechoso señores, muy sospechoso Poe, que alguien me explique Que es la última Libertad, Goons Cerveza y No se Adolescente Porque, no chica Chica con Comenzaría con K también Pero, en inglés, no, no se Comenten cuál es según ustedes El chico que se la puede jalar sin manos La chica que se la Que puede hacer rusa sin pecho Dios mío Pero, ¿qué habilidad señor? Esto si es tener talento señores Para poder hacer esas cosas en esas condiciones Este épico Muy épico Mi respeto señores Pou, por solo tengo los dos riñones en buen estado Uff, por un monitor así Quien no, o sea No sé, como que me sobramos un riñón señores Para un monitor así, no hay problema Hoy estás 1080p y no 4k Ay no Pubertad, mi evolución A ti te tocan pelos en el culo y en el pito Ay no Qué evolución tan mala señores No sé En vez de medir un metro 90 O tenemos músculo Me sale esto Tenía que ser Puta vida Nadie Los niños de 10 años en petales Celulares y cartera por favor Bueno, por lo menos educado Aunque no te sientas triste Si alguien más le echó un plomazo a ese bicho Así que Arriba petales No, mentira Quien engaño Plume en todo ese sitio Por favor Empieza a sonar una alarma Antes de ir a trabajar O a la escuela Sí Antes de empezar Películas de la purga Silent Ya valió verga Sí, fueron las últimas dos señores Lady en el infierno Buscando a la reina Isabel Para ajustar cuentas Uff Qué malo que esa batalla No la puedo ver Pero estaría épica señores Muy épica esa pelea Yo yendo a la universidad Por culpa de dos personas Que no se pusieron un condón Ah, qué triste Pero no sé Bueno, cosas en la vida señores Igual si no naces con ellos Ibas a nacer con alguien más Y va a ser igual de malo seguramente Ella es linda Ella es tierna Pero lo más importante Cero resultados And I hope And And Sí, claro Pero busca en otra parte Para que veas que sí Te van a aparecer resultados Señor Siempre los hay De la Rulia 34 Nadie escapa Absolutamente Nadie Animalista Cuando ven a alguien Que le pone un gorro A un perro Así destruido O sea Pataleo Berrinche Cringe Todo lo que te ocurra Biólogos cuando ven Que la cría de una cebra Es brutalmente despedazada Por dos leones Así Todo papu O sea Inmutables señores Ya tú vas a ver Que en el apocalipsis zombie Va a haber Algún biólogo Grabando Unos zombies Comidos en la escuela De niños Ya van a acordar De mí señores Luces Feliz Mujeres ¿Qué tienen? Se ve igual de bonito Hombre Bueno señores Si fuera un trapo Como Astolfo Este Y otros más Dudo que La gente opinaría mal La apariencia es lo que importa Es lo que Dice No quien está ahí Así que No se hagan ni ilusiones Gabriel amor Nadie en mi casa Oye ya llegué ¿Por qué no me abres? Ah Te dije que no había nadie Me metí por la ventana Me regalas Este outfit Puta madre Gabriel No de nuevo Mentira señores La novedad Lo que tiene La novedad Lo que tiene es envidia De que el tipo Poniéndose unos trapos Y se han no obligado Más que ella Es pura envidia Señor Pura envidia ¿Con qué así es el final De Evangelion? No lo recuerdo Pero Sí No se preocupe Seguro que mañana Venezuela intenta recuperar Guyana Y Argentina Intenta recuperar Las Malvinas Y España Intenta recuperar Gibraltar Señor Eso es lo que va a pasar En la próxima semana Seguramente Las cosas Se van a poner Candela Señor China No sé Pero creo que esta versión Tiene mejor Mejor historia Y mejor trama Que la de Marvel No sé Algo me dice Que es así señores Que tiene mejor historia Y trama Que Marvel Y sí La serie original Es una poronga En muchas partes Que Y nos pregunta Y esta vaina ¿Quién permitió Esta vaina Salir al aire? Mejor Ah Que romántico Bueno No eran amigos Bueno igual ¿Cuál es el problema? Los dos no suponen Que eran amigos Pues Y si no Bueno Vean la rule 34 Para que vean Quien es el que tiene más Que pareja Es la que tiene más Así que no vengan A quejarse después Te daré un consejo Nunca le preguntes A Agujeros Digo ¿Qué pasó En la ciudad De Manchester? Ah bueno Era muy interesante La historia Bueno No era tan dramático Pero Si es Si está como Pasé No sé Un solo video O no sé Que Agujeros Digo O sea Una película Con Con la historia De Manchester Señores No hay problema Se llama Panta No Se llama Aguacate Capibara Carpincho Chihuire Comprendemos Que su nombre Puede variar De acuerdo A la región Y lugar Y eso No nos genera Conflictos Si señores Es la misma Baila El mismo Amnival Bien Goda Así que no hay problema No hay problema La fruta Esa Quien la conoce Ni en su casa Lo que veo De Diandro No está Lo que veo De Noche DrossR Interesante Si Tan buenos Los dos Tuits De Dross Lo malo Es que yo No tengo Tuits Me bañaron De por día F Científico Crea la cura Contra el canto La farmacéutica Que tiene Medio planeta En el bolsillo Y gobierna Es de la sombra Me saludas A San Pedro Vale No sé Sospechoso No Que alguien Siempre te descubre De algo interesante Para la salud Siempre se muera Muy sospechoso René Si El chef Si Se muere Me vi a una docena Por favor Parece que los reptilianos Solo viven 96 años Si señores Se destapó la verdad Los reptilianos No son eternos Hacer una película Sobre un personaje Histórico El personaje Histórico La adaptación De Netflix Siempre pasa lo mismo El personaje histórico La adaptación De Hollywood Hollywood Tenía que ser Señor Si Ahora En vez de hacer Lo que es Solo al contrario De antes Contexto Son los actores De doblaje Del anime Nagatoro Y están saliendo La vida Si es unánime Obvio Obviamente Obvio No La borra No es negra Aunque es raro Porque Nagatoro No es negra Solo tan anunciada Así que También está bien Es muy fiel a la realidad Si lo piensas bien Así Obtacos hablando De anime Si De sacarse a piña Todo lo que se pueda Obtacos hablando Gentai Paja y tranquilidad Orden Serenidad Elegancia Señores Elegancia No hay otra razón Vivió 96 años Y nunca vio Funcionar el socialismo Si A estas chilenos Le podías preguntar Cuantas cosas Sobre el socialismo Y te iba a demostrar Que Que no funciona Así que Para que Para que intentarse Algo que no funciona Señores Eso va para toda Latinoamérica Por cierto Lo nuevo Otra información De Freezer Si Freezer Black Ahí Todo Todo épico Señores La de Goku No padre Que yo sepa Goku es japonés Ni que fuera gringo O sea Si Goku fuera gringo Te lo compro Señores Te lo compro Mi suegra Olvidaste esto En el cuarto De tu hija El para el cabello Yo Ah Efe Pana Efe En esa calva Lo único que faltan Son un par de cuernos Oyo Que puedes hacer Que puedes hacer Por esta cantidad Lo que tú quieras Amor Madre Ella es mi prometida De la que te estuve hablando Nooo Tremendo Seinen Se marcó el tipo Y Dios mío Esto sí que Esto sí sería triste Y terrible Para que Tuviera que ser así En la vida real Aunque Te diré la verdad Si alguien dibujó esto así Es porque Seguramente Alguien Sí le pasó O si tuvo que hacer esto así No sé Sería interesante Escuchar esa historia Genial Ya va al 99% La descarga Del juego 8 horas En 99% La descarga Sí Eso es muy jodido O sea Ya yo he visto Más de un montón De veces Que No sé Que Que llega al 99% Y tarda 20 minutos más En el 99% Cuando el resto Le tomó 5 minutos Bueno Cosas de informática Señor Bueno amigos Hasta aquí llegó el video Espero que les haya gustado Se les agradecería Suscribirse Por favor Este Abajo está en la descripción Del Del TikTok Y del Discord Bueno Sin más que hablar Nos vemos